El presidente de México, en conferencia, esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció junto a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde la nueva política de salarios mínimos en el que se informó que a partir de enero del 2019 el histórico incremento a nivel nacional será del 16,2%. Esto quiere decir que todos aquellos que actualmente ganan 88,36 pesos al día comenzarán a cobrar 102,68 pesos diarios, es decir 3.080 pesos con 4 centavos mensuales. Como ya lo había informado el presidente con anterioridad, la zona fronteriza del país además de convertirse en zona libre, el salario mínimo se incrementará al doble, lo que significa que los trabajadores cobrarán por día la cantidad de 176,72 pesos. El tabasqueño indicó que este es un hecho histórico en el país, agradeció al sector empresarial por su compromiso con este incremento con mira a mejorar las condiciones de los mexicanos y enalteció que siempre procurará que el salario mínimo esté por encima de la inflación, es un acto que fortalece. Al gobierno, a la sociedad y la imagen de nuestro país en lo interno y en lo externo, es un acto de madurez política, de conciliación, de acuerdo que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales en nuestro país, dijo el presidente. Destacó que con este acto histórico inicia una nueva etapa en la política salarial pues fueron muchos años en los que el salario mínimo perdió su poder adquisitivo. Hay quienes sostienen que se perdió el 70% del poder adquisitivo del salario en los últimos 30 años. El Banco de México reconoce una pérdida del 60%, señaló. El ejemplo más claro de esto, lo dio la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde quien mencionó que hace 25 años alcanzaba para comprar 25 kilos de tortilla con el salario mínimo y hoy en día solo alcanza para 6 kilos. El presidente explicó que en el periodo anterior, en varias ocasiones el salario se fijaba por debajo de la inflación, por lo que aseveró que incluso en las circunstancias más adversas de la economía nacional se procurará siempre no fijar el salario por debajo de la inflación. Imagen especial, cortesía ese es un compromiso que hicimos y esto que hacemos ahora es mucho más de ese compromiso, dijo. López Obrador hizo énfasis en que este aumento se ha logrado gracias a que por unanimidad la Comisión de Salarios Mínimos acordó este nuevo salario, lo que significa en esencia el acuerdo de los tres factores de la producción. Como se decía antes, la participación del sector privado, obrero y el sector público, gobierno, el presidente enalteció el papel de la Coparmex en este sentido, ya que recordó que fue en campaña. Que todos los candidatos a la presidencia suscribieron a favor de mejorar las condiciones salariales, por lo que calificó de ser un acto excepcional, digno de reconocimiento a la Coparmex, señaló. Con lo que los empresarios demuestran que tienen dimensión social. En su intervención, Juan Pablo Castaño, presidente del grupo empresarial, afirmó que este esfuerzo en conjunto servirá para incrementar un poco, por encima de la zona de bienestar que se requiere. Afirmó que es un esfuerzo responsable, dialogado y consistente, en el que el sector privado quiere generar más y mejores empleos, que además sean bien remunerados. Celebramos hoy el aumento del salario sin poner en riesgo la inflación, señaló, foto. Cortesía la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, mencionó en su intervención, que todas aquellas personas que llegan a la frontera en búsqueda de una mejor vida con la intención de cruzar a Estados Unidos, ahora en la medida en la que puedan encontrar una oportunidad laboral mejor remunerada de la que tenían en sus comunidades de origen, quizá muchos de ellos desistan de abandonar el país y opten por seguir contribuyendo con su esfuerzo y su talento al desarrollo de México. En este sentido, el aumento en el salario mínimo que hoy se propone busca ofrecer un mejor nivel de vida a muchos de nuestros connacionales que de otra manera optarían por emigrar, señaló. Márquez también destacó que en los últimos años el número de mexicanos que han sido deportados o repatriados al país ha crecido de manera considerable. Muchos de ellos son trasladados únicamente a los cruces fronterizos y, ante la ausencia de recursos para regresar a sus comunidades de origen o ante la expectativa o posibilidad de regresar a los Estados Unidos, optan por quedarse a vivir o trabajar en la frontera norte. Por lo que los indicadores socioeconómicos y las condiciones de vida en varias ciudades fronterizas se han deteriorado significativamente y por lo cual es imperativo fortalecer la economía de la frontera, afirmó, tanto las medidas fiscales que se han propuesto para la zona fronteriza, como el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores. En la parte más baja de la escala salarial, se convertirán en elementos que contribuyan a la dinamización de la zona norte del país al fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos y al mejorar los incentivos para establecer nuevas empresas y negocios en la región fronteriza, sostuvo. En esta nota, AML o Cuarta Transformación. ¡Suscríbete!